Hola, bienvenidos a este tutorial. Esto es cómo instalar la extensión Autodesk Maya Lifelink de After Effects. Vamos a entrar a la página de adobeexchange.com y daremos clic en free. Dejaré este link en la descripción. Nos pedirá iniciar sesión con nuestro Adobe ID. Simplemente iniciamos sesión y si no, pues creamos una nueva cuenta de Adobe si no la tenemos. Como yo ya tengo la cuenta, ya estoy iniciado. Aquí yo ya tengo mi extensión en Creative Cloud. Sin embargo, a veces hay problemas en la instalación y toca hacer lo siguiente. Damos clic en view my exchange y le damos clic en install issues. Y seguimos exactamente estos pasos. El primero es download Autodesk Maya Lifelink. Se nos descargará un archivo ZXP. Luego damos clic en el segundo paso, en download extension manager. Y descargamos la versión, sea de Mac o para Windows. Yo descargaré para Windows. Y se nos descargará un zip que se llama extension manager. Lo descomprimimos y aquí tenemos la carpeta. Y dentro de esto tenemos el ejecutable extension manager. Damos clic y vamos a donde se nos haya descargado nuestra extensión. En este caso es esta. Nos vamos a After Effects. Yo ya la tengo instalado. Simplemente arrastramos. Y nos dirá si es que queremos instalar. Decimos que sí. Y listo. Nos dice que ya está instalado nuestro Maya Lifelink. Y listo. Para comprobar que se nos haya instalado esta extensión, abrimos After Effects. Una vez abierto After Effects, tenemos aquí nuestra extensión Maya Lifelink. Si no la encontramos, está en Windows Extensions Autodesk Maya Lifelink. Damos clic y se nos abrirá. Vamos a crear una nueva composición. Y crearemos una cámara. Con una animación súper sencilla. Como vemos aquí está esta animación de la cámara. Y como vemos no está conectado. Para conectar abrimos Maya. Una vez abierto Maya ponemos File. Y activamos Adobe After Effects Lifelink. Y listo. Como vemos aquí. Ambos programas se están conectando entre sí. Y para ello vamos a arrastrar la cámara de After Effects a nuestro Adobe Astro, a nuestro Lifelink. Y como vemos en Maya ya está. Ya tenemos nuestra cámara con la animación de After Effects. Esto ha sido todo en este tutorial. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderse nuevos tutoriales que iré subiendo.